Bienvenidos al podcast de Un Libro o Una Hora. En este episodio os vamos a contar Maurice, de E.M. Foster. Edward Morgan Foster nació en Londres en 1879 y murió en Coventry en 1970. Fue novelista, ensayista y libretista. Con solo seis novelas, es uno de los autores claves de la literatura inglesa. Estuvo propuesto en 16 ocasiones al Premio Nobel de Literatura. Es el autor de Donde los Ángeles no se aventuran, El más largo viaje, Howard's End, Pasaje a la India y Una habitación con vistas, que ya les hemos contado en Un Libro o Una Hora. Maurice fue escrita en 1914, pero publicada póstumamente en 1971 por expreso deseo del autor. Es una novela maravillosa, llena de vida, de emoción, de sufrimiento, de deseo y de compromiso. Un canto a la libertad y a la dignidad. Vamos allá. Había un día del curso en que todo el colegio salía a dar un paseo. Es decir, tomaban parte en él los tres maestros en unión de todos los alumnos. Solía ser una excursión agradable y todo el mundo la esperaba con gusto, olvidaba viejos rencores y acluaba con libertad. Tiene lugar siempre antes de las vacaciones. Y realmente, la gira parece más una fiesta familiar que una actividad escolar. Los muchachos saldrán de allí para ir a un colegio de enseñanza secundaria, rebosando salud, pero retrasados, para recibir, sobre su carne indefensa, los primeros golpes de la vida. El señor Ducey, el decano, es un hombre competente, ortodoxo. No es el adecuado para tratar con los padres ni con los muchachos más torpes, pero es bueno para los de primera fila. Siempre tiene algo en la cabeza. En esta ocasión, su preocupación es Maurice Hall, un muchacho de 14 años que va a ingresar en un colegio privado. Quiere tener una larga charla con Maurice, así que camina con él apartado de los demás. Hall, triunfante, caminaba al lado del señor Ducey, sintiéndose demasiado viejo para cogerle de la mano. Era un chaval guapo y regordete, que no destacaba por nada en especial. En esto se parecía a su padre, que había formado parte de la procesión 25 años antes. El señor Ducey había desaparecido en un colegio privado, se había casado, tenido un hijo y dos hijas y fallecido recientemente de neumonía. El señor Hall había sido un buen ciudadano, pero bastante gris. El señor Ducey empieza preguntándole a Maurice si sabe cómo es el mundo de los mayores. Luego le pregunta si tiene hermanos mayores, y Maurice le cuenta que vive con su madre y con sus hermanas, Ada y Kitty. Entonces, el señor Ducey le dice que le va a hablar durante unos minutos como si fuese su padre. Amablemente y con gran sencillez le informa del misterio del sexo. Habla del varón y de la hembra, creados por Dios en el principio de los tiempos, con el fin de que la tierra pudiese poblarse. Y eligiendo un espacio liso en la arena, hace unos dibujos con su bastón, ante el asombro de Maurice, que no entiende nada. Hablo del hombre ideal, casto y ascético. Dibujó la gloria de la mujer. Amar a una noble mujer, protegerla y servirla. Esto, dijo al muchacho, era la coronación de la vida. Tú no puedes comprenderlo ahora, pero lo comprenderás algún día. Y cuando lo comprendas, te acordarás de este pobre y viejo maestro que te guió al principio de la ruta. Todo ello va junto, todo y arriba en el cielo. Dios, todo es correcto en el mundo. Varón y hembra, qué maravilla. Yo creo que nunca me casaré, subrayó Maurice. La madre de Maurice vive cerca de Londres, en una confortable villa rodeada de pinos. Allí han nacido Maurice y sus hermanas. A Maurice le gusta la casa y reconoce a su madre como su genio rector. También le gustan sus hermanas. Cuando llega, las dos salen entre gritos de alegría. Cuando Maurice lleva un momento en casa, pregunta por George, el aprendiz de jardinero, y su madre le dice que se marchó la semana pasada, que el señor Howell siempre cambia al muchacho cada dos años. La madre empieza luego a contarle cosas, pero de pronto se da cuenta de que Maurice está llorando. Todos piensan que lo que le pasa es que está muy cansado, pero cuando Maurice se va a la cama, lo hace a regañadientes. Aquel cuarto siempre le aterra, ve sombras reflejadas en el espejo. ¿Se acordó de George? Algo se agitó en las profundidades insondables de su corazón. Murmuró. George, George. ¿Quién era George? Nadie. Solo un simple criado. Mamá y Ada y Kitty eran mucho más importantes. Pero Maurice era demasiado pequeño para razonar así. Ni siquiera advirtió que cuando dejaba brotar aquel lamento, se borraban las sombras espectrales y caía dormido. El colegio de Sunnington es la siguiente etapa de la carrera de Maurice. La atraviesa sin llamar la atención. No es demasiado bueno en los estudios ni espectacularmente bueno en los deportes. El críquet no se le da bien. Es un miembro mediocre de un mediocre colegio y deja una desvaída y favorable impresión tras él. Tan pronto como su cuerpo se desarrolla, se hace obsceno. Hasta cuando comulga surgen en su mente pensamientos sucios. El ambiente de la escuela, eso sí, es casto. Maurice tiene una pequeña colección de pensamientos sucios, pero en cuanto a los actos, desiste de ellos una vez que dejan de ser novedad, hallando que le proporcionan más fatiga que placer. Su siguiente etapa es Cambridge. Elige un college recomendado por su principal amigo del colegio y durante el primer año se las arregla para mantenerse bastante al margen de la vida universitaria, que le resulta extraña. Pertenece a un club de antiguos alumnos, donde de cuando en cuando se emborracha y donde todos presumen de mujeres. Se ve menos asediado por pensamientos carnales. Durante su segundo curso experimentó un cambio. Se había trasladado al college y éste comenzaba a asimilarlo. Podía pasar los días fuera, pero cuando llegaba la noche y las puertas se cerraban tras él, comenzaba un nuevo proceso. Aunque era aún un novato, hizo un importante descubrimiento. Los adultos se comportaban entre sí educadamente, a menos que hubiese una razón para lo contrario. Algunos veteranos del tercer curso fueron a visitarle a sus habitaciones. Las personas se transforman en seres vivos, en seres humanos con sentimientos semejantes a los suyos. En cuanto empieza a pensar en que los demás son reales, Maurice se hace modesto y consciente del pecado. Piensa que en toda la creación no puede haber nadie tan vil como él. Empieza a conocer gente. Joy Featherstonehawk se ocupa de las habitaciones que quedan bajo las suyas y un día, que va a comer con el señor Conwallis, el decano, conoce a Chapman y a un graduado del Trinity, un pariente del decano que se llama Risley, moreno, alto y afectado. Maurice quiere ver de nuevo aquel pájaro exótico y una noche, poco antes de dar las diez, se cuela en el Trinity y llega hasta sus dependencias. Cuando llama a la puerta, una voz le dice que entre. Es un hombre de su propio college, llamado Durham. Maurice examinó la habitación de Risley y se preguntó qué se habría dicho en ella. Y después se sentó en la mesa y contempló a Durham. Era bajo, muy bajo, de ademanes sencillos y un rostro de facciones regulares que habían enrojecido ante la aparición de Maurice. En la residencia tenía reputación de inteligente y también de reservado. Casi lo único que Maurice había oído decir de él era que salía demasiado y este encuentro en Trinity lo confirmaba. Risley no está y Durham decide volver con Maurice a su propio college. Allí van directamente a la habitación de Featherstonehawk pues da tiempo a ir un poco de música antes de las once. Durham no solo es listo sino que tiene una inteligencia equilibrada y en orden. Sabe lo que quiere leer, cuál es su punto flaco y en qué medida pueden ayudarle los profesores. No tiene ni la fe ciega en los tutores y en las clases que tiene Maurice y su grupo ni el desprecio que les profesa Featherstonehawk. Maurice no se siente cómodo con Featherstonehawk y se va. Fuera se queda esperando en una especie de puente en el patio. Está un buen rato hasta que se oye un ruido en la escalera y aparece Durham. Van a la habitación de Durham que tiene escondida una botella de whisky. Maurice se bebe muy deprisa su copa antes de irse a su habitación pensando que Durham le ha invitado solo por cortesía. La calma era completa y la oscuridad también. Maurice paseó sobre la hierba sagrada sin hacer el menor ruido con el corazón iluminado. El resto de él cayó dormido poco a poco. Primero su cerebro, su órgano más débil. Después, gradualmente, su cuerpo todo y entonces sus pies le llevaron escaleras arriba para escapar del alba. Pero su corazón se había encendido para no apagarse nunca más y al fin una cosa en él era real. Durham y Maurice comienzan a verse más a menudo. Durham le convida a comer y Maurice corresponde pero no inmediatamente. Maurice siempre ha sido un poco cauto pero todas sus acciones durante aquel trimestre pueden describirse en el lenguaje de la guerra. Espía a la debilidad de Durham tanto como su fuerza. Los días van deslizándose con sus contradicciones hacia el abismo y Maurice se da cuenta de que está ganando terreno y no le importa nada más. Al curso siguiente intiman enseguida. Durham le cuenta cómo han ido sus vacaciones y que ha tenido una discusión familiar y luego le pregunta a Maurice por su familia. Durham se enrosca mientras habla en la alfombra junto a la silla de Maurice y de pronto se ponen a jugar. Después de aquello están constantemente peleándose comportándose neciamente empujándose cuando se encuentran molestando a sus amigos hasta que sus retozos cesan pero llegan a hacerse muy íntimos durante aquel tiempo en que tienen lugar. Ahora paseaban cogidos del brazo o con las manos por los hombros. Siempre que se sentaban lo hacían en la misma posición. Maurice en una silla y Durham a sus pies apoyado en él. En el mundo de sus amigos esto no atrajo la atención de nadie. Maurice solía acariciar el pelo de Durham y su relación se extendió a todos los campos. Maurice se empeña en impresionar a Durham. Quiere mostrarle que tiene algo más que fuerza bruta. Empieza a hablar de teología y el ansia de impresionarle se hace abrumadora. Durham a todas horas se lo encuentra metido en su habitación enzarzado en discusiones. Hacia el final del curso abordan una cuestión muy delicada. Asisten a una de las clases de traducción de griego del decano y cuando uno de los alumnos lee tranquilamente el texto el señor Connualis con una voz lisa y sin matices advierte omita eso es una referencia al execrable vicio de los griegos. Durham dice después que deberían quitarle su puesto por tal hipogresía. Maurice se ríe. Durham le dice a Maurice que tiene que leer el Symposium que allí está todo muy claro. No se dijo más en aquella ocasión pero él se sentía libre en otro campo y en un campo además que nunca había mencionado a persona alguna. No se había dado cuenta de que podía mencionarse y cuando Durham lo hizo en medio del patio a plena luz del día sintió que un soplo de libertad le acariciaba. Al llegar a casa Maurice habla de Durham hasta que el hecho de que tiene un amigo penetra en la mente de todos los miembros de su familia. Escribe a menudo a Durham largas cartas en las que intenta cuidadosamente expresar matices de sentimientos. Durham no le da importancia y así se lo dice. Las vacaciones transcurren agradablemente. Maurice lee un poco siguiendo los consejos de su amigo más que los de su tutor y reafirma en uno o dos sentidos su creencia de que es ya un adulto. Por instigación suya su madre sustituye el carruaje por un coche de motor. Todo el mundo queda impresionado. Maurice habla con el antiguo socio de su padre y queda decidido que cuando abandone Cambridge entrará en la empresa de agentes de bolsa. Maurice va caminando hacia el nicho que Inglaterra ha preparado para él. Durante el curso anterior Maurice había alcanzado un nivel mental nada usual en él pero las vacaciones le hicieron retroceder hacia sus años de colegio. Estaba menos despierto. De nuevo se comportaba como se suponía que debía comportarse. Un hecho peligroso para quien no está dotado de imaginación. Y cuando Durham llega Maurice advierte el retroceso. Siente un estremecimiento de desesperación e intenta volver al lugar donde estaba en el curso anterior pero se siente débil y con miedo a actuar. No se siente digno de Cambridge. Cuando Durham se acerca a él Maurice extiende una mano y siente la cabeza del otro anidando en ella y olvida lo que iba a decir mientras los rumores y los aromas murmuran tú eres nosotros nosotros somos la juventud. La niebla se hace menos espesa y con un pesaroso suspiro atrae la cabeza de Durham hacia su rodilla como si fuese un talismán para aclarar su vida. La cabeza queda allí apoyada. le acaricia con firmeza desde la sien hasta el cuello. Entonces Durham se alzó hacia él alisó su cabello se cogieron pronto estaban pecho contra pecho la cabeza en el hombro pero justo cuando sus mejillas encontraban a alguien llamó ¡Jol! desde el patio y éste respondió él siempre había respondido cuando le llamaban ambos se incorporaron bruscamente y Durham se colocó junto a la repisa de la chimenea y apoyó la cabeza sobre un brazo. Gente absurda atronando por las escaleras en busca de té que Maurice les ofrece. Después se deja arrastrar por la conversación y apenas se da cuenta de la marcha de su Durham. Maurice cultiva su inquietud frente al próximo encuentro que tiene lugar muy pronto. Maurice está esperando para entrar en el teatro con media docena de compañeros cuando le llama Durkham le dice que ya sabe que ha leído el simposium en vacaciones. Maurice se siente incómodo Durkham no puede esperar la gente los rodea pero con ojos que se han vuelto intensamente azules Durkham murmura que si entonces ya comprende sin que él le diga más que le ama. Maurice se escandaliza se horroriza se estremece hasta las raíces de su alma burguesa Durkham eres un inglés y yo otro no digas nicedades no estoy ofendido porque sé que no quieres decir eso pero es la única cosa totalmente fuera de límite como sabes es el peor crimen de la lista y nunca debes mencionarlo de nuevo Durkham qué estúpida idea realmente pero su amigo se había ido se había ido sin decir una palabra cruzaba corriendo el patio y el ruido del portazo taladró los rumores de la primavera una naturaleza torpe como la de Maurice parece insensible pues necesita tiempo para sentir su instinto la lleva a asumir que nada bueno ni malo ha sucedido y a resistirse al invasor sin embargo una vez atrapada siente intensamente y sus sentimientos amorosos son particularmente profundos llegado el momento puede conocer y compartir el éxtasis llegado el momento puede hundirse hasta el fondo del infierno estuvieron dos días sin hablarse Durkham lo habría prolongado aún más pero la mayoría de sus amigos eran comunes y se veían obligados a encontrarse comprendiendo esto escribió a Maurice una fría nota sugiriéndole que sería conveniente pensando en los demás que se comportasen como si nada hubiese sucedido y añadía estaría muy agradecido si no mencionases mi criminal morbosidad a nadie estoy seguro que lo harás así dada la actitud comprensiva con que escuchaste mis palabras Maurice no contesta pero pone aquella nota con las cartas que ha recibido durante las vacaciones y después lo quema todo en la segunda tarde coinciden en la misma partida de tenis y el dolor le muerde a Maurice intensamente apenas si se siente capaz de permanecer allí y de mirarle vuelven al college en el sidecar de Maurice donde Durkham monta sin vacilar Maurice que lleva dos noches sin acostarse despistándose se mete por una vereda a toda velocidad y enfrente aparece un carro lleno de mujeres y Maurice evita por poco el desastre aquella noche Maurice se acuesta como siempre pero cuando apoya la cabeza en la almohada un torrente de lágrimas se derrama sobre ella la mayor parte del día siguiente permanece sentado con los ojos cerrados como si escrutase el valle que ha abandonado era todo tan simple ahora había mentido lo formuló en una frase se había alimentado de mentiras pero las mentiras son el alimento natural de la niñez y las había devorado con avidez su primera resolución fue ser más cuidadoso en el futuro viviría con rectitud no porque importase a nadie ya sino por la rectitud misma no volvería a mentirse así no pretendería y esta era la prueba preocuparse por las mujeres cuando el único sexo que le atraía era el suyo propio amaba a los hombres y siempre los había amado ansiaba abrazarlos mezclar con él de ellos su ser ahora que había perdido al hombre que correspondía a su amor admití aquello después de esa crisis Maurice se convierte en un hombre hasta entonces no ha merecido el afecto de nadie pues se ha comportado con los demás de un modo convencional artero y mezquino ahora tiene el mayor regalo que ofrecer el idealismo y la brutalidad que caracterizan a la niñez se han unido al fin y se funden en amor y aquel amor es él de su interior brota una sensación de triunfo ha despertado demasiado tarde para alcanzar la felicidad pero no para alcanzar la fuerza y puede experimentar una austera alegría como el curso continúa decide hablar con Durkham se oyó a sí mismo decir yo te amo realmente a ti igual que tú me amas a mí y a Durkham replicar es cierto eso entonces te perdono y con el ardor de la juventud ve posible tal conversación hace varios intentos pero fracasa Durkham le evita encuentra la oportunidad después de un grupo de debates al que ambos pertenecen Maurice logra quedarse a solas con Durkham en su habitación Durkham ignorándole por completo comienza a disponerlo todo para acostarse eres muy duro está yo Maurice no sabes lo que es tener el lío que yo tengo en la cabeza y por eso eres tan duro podías darme una oportunidad en lugar de negármela solo quiero hablar me refiero al simposium a los antiguos griegos jol no seas estúpido debes saber que estar a solas contigo me pone malo no por favor no volvamos se acabó se acabó entró en la otra habitación y comenzó a desvestirse perdona que sea tan grosero pero simplemente no puedo pero es que Durkham lo entiende todo al revés piensa que el infierno en el que está metido Maurice es el de la repugnancia y le dice que no se preocupe que no ha hecho nada de lo que pueda avergonzarse Maurice deja escapar un grito de dolor y entonces Durkham empieza a pedirle disculpas a decirle que interpretó mal su amistad pero Maurice le interrumpe para decirle que le ama que siempre le ha amado Durkham no lo puede creer le pide que le explique eso y entonces Maurice se va incapaz de hablar o de explicar nada Durkham termina dándole las gracias porque dice que cualquier otro le hubiera denunciado al decano o a la policía es el colmo para Maurice que le manda al infierno y huye al patio furioso permanece de pie en el puente suenan las doce la una las dos y Maurice sigue planeando qué decir cuando no hay nada que decir y las palabras carecen ya de valor después empapado de lluvia ve en el primer resplandor de la aurora luz en la ventana de la habitación de Durkham y su corazón da un salto y todo su cuerpo se agita aterrado por lo que va a hacer va hacia allá levanta el panel de la ventana Maurice mientras se dejaba caer oyó su nombre pronunciado en sueños la violencia se borró en su corazón y una pureza que jamás había imaginado ocupó su lugar su amigo le había llamado permaneció un momento fascinado después la nueva emoción le dio palabras y posando su mano suavemente en la almohada respondió Clive Clive de muchacho había visto el problema con bastante claridad llegó a creer que pesaba sobre él una maldición al principio pensó que Dios estaba probándole el año que cumplió sus 16 fue un periodo de interminable tortura enfermó y tuvo que abandonar el colegio durante la recuperación se enamoró de un primo suyo que le llevaba a su silla de convalesciente estaba condenado a los 18 era excepcionalmente maduro y mantenía sobre sí tal control que podía permitirse una relación de camaradería con cualquiera que le trajese la armonía había sucedido al ascetismo durante su segundo año en Cambridge supo que había más como él allí y pronto se enamoró de Maurice aunque le pareció un hombre tosco estúpido y burgués durante todo aquel curso y a través de cartas después fue aclarando el camino una vez seguro de que Hall correspondería a su amor dio renda suelta a éste y cuando se sintió rechazado por Maurice Clive comenzó a abominar de sí mismo hasta que se convenció de que Maurice era un tipo ridículo y jamás lo había amado y esa imagen es la que le visitó en sueños y le hizo murmurar su nombre Hall musitó totalmente despierto sentía sobre él una calidez que le cubría Maurice 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 oh Maurice Maurice te quiero y yo a ti se acariciaron apenas sin desearlo después Maurice desapareció como había llegado a través de la ventana Maurice Maurice fue escrita entre 1913 y 1914 y publicada en 1971 después de la muerte de su autor la obra está dedicada a tiempos mejores o sea a una época más dichosa que pudiera contemplar sin hostilidad las claves íntimas que laten en sus páginas Foster necesitaba afirmar sin posibilidad de retroceso que este tipo de amor podía ser ennoblecedor y no degradante y que si había alguna perversión en él tal perversión era atribuible a una sociedad que negaba sañudamente una parte esencial de la herencia humana pero no se planteó en absoluto el publicarla en realidad su idea original era que la estaba escribiendo solo para sí mismo una tarde Maurice y Clive deciden ir a pasear con el Sirecar y perderse las clases que haga falta pero cuando enfilan la calle oyen al decano gritar preguntando a Maurice si no tiene clase Maurice le contesta desdeñosamente y continúa el decano le ordena que se detenga y Maurice no le hace caso pasa en el puente como una exhalación Maurice se lanza hacia la zona de los pantanos no se preocupan por nadie como si estuvieran al margen de la humanidad hasta que hay un patinazo un chirrido y no se produce ningún accidente pero la máquina se detiene entre los campos oscuros y sombríos comen en un nervoso declive Clive despliega sus libros pero está dormido a los cinco minutos Maurice se tiende a la orilla del agua fumando la vería les parece algo extraordinariamente cómico y no hacen más que reír demasiado eufóricos para hablar la estación queda a cinco millas no llegan a Cambridge hasta después de la cena toda esta última parte del día fue perfecta el tren por alguna razón desconocida estaba lleno y se sentaron muy juntos hablando tranquilamente entre el barullo sonrientes cuando se separaron lo hicieron del modo habitual ninguno de los dos sintió el impulso de decir nada especial todo el día había sido normal sin embargo nunca antes habían pasado un día así y nunca volvería a repetirse el decano no es un funcionario severo y Maurice lleva un curso aceptable pero no puede pasar por alto una falta de disciplina tan grave decide expulsarle y hasta que no le envíe una carta de disculpa no recomendará su readmisión en octubre sin embargo no se aplica ningún castigo a Durkham ha sido dispensado de todas las clases por su tesis y aunque no hubiese sido así el decano no le habría molestado es el mejor alumno de clásicas y se ha ganado un tratamiento especial no era natural no era natural que personas de caracteres y gustos distintos intimasen así y aunque los universitarios a diferencia de los colegiales son oficialmente normales los profesores ejercían una cierta vigilancia y consideraban correcto acabar con un asunto amoroso cuando podían Clive ayuda a hacer el equipaje a Maurice y lo despide es su último curso pues su madre no le va a dejar seguir un cuarto año lo que significa que Clive Durkham y Maurice Hall no volverán a encontrarse de nuevo en Cambridge su amor pertenece a aquel lugar y en especial a sus habitaciones Clive no puede imaginar su encuentro en otra parte cuando el tren de Maurice parte el ánimo de Clive se derrumba y vuelve a su habitación a escribir apasionadas cuartillas llenas de desesperación Maurice recibe la carta a la mañana siguiente y experimenta su primera explosión de cólera contra el mundo por la tarde intenta contestar la carta de Clive después se escriben cada día y crean nuevas imágenes en sus respectivos corazones las cartas es verdad que distorsionan la realidad aún más rápidamente que el silencio Clive se ve asaltado por el miedo de que algo esté yendo mal y hace una escapada a ver a Maurice la cita tampoco va bien es rara quedan en que sus cartas se limitarán a hechos y que solo se escribirán cuando tengan que decirse algo urgente la posición de Maurice en su casa empieza a ser anomala la señora Hall quería que alguien decidiese por ella él parecía un hombre y había despedido a los Howell la pascua anterior pero por otra parte había sido expulsado de Cambridge y aún no tenía 21 años ¿cuál era su lugar en la casa? instigada por Kitty intentó imponerse pero Maurice después de una reacción de auténtica sorpresa no le prestó la menor atención poco después Maurice visita a Clive y se gana el respeto de la familia Durham los Durham viven en un remoto lugar de Inglaterra aunque no es una familia de abolengo llevan cuatro generaciones poseyendo la tierra Maurice llega al anochecer acaba de cumplir los 21 años y ya es mayor de edad le asignan una habitación un poco apartada pero Clive le aclara luego que ha decidido que duerma allí porque al lado hay un estudio y es la zona que más recuerda al college y allí nadie les molestará Clive le cuenta que ha conseguido que su madre le permita estar un año más en Cambridge Maurice da un grito porque él no ha enviado la disculpa al decano así que no volverá creía que Clive no volvería así que le ha dado igual comedia de errores Clive le propone entonces que se disculpe ahora aunque sea demasiado tarde durante los dos años siguientes Maurice y Clive fueron los seres más felices de la tierra eran cariñosos y firmes por naturaleza y gracias a Clive extremadamente sensibles Clive sabía que el éxtasis no puede durar pero que puede marcar un canal para algo más duradero y proyectó una relación que mostró permanencia si Maurice creaba el amor era Clive quien lo preservaba y quien hacía que sus ríos regaran el huerto pasaron su último año en Cambridge juntos viajaron por Italia después la prisión se cerró pero sobre ambos a la vez Clive entró en el foro Maurice en los negocios aún estaban juntos en esa época se conocen sus familias y aunque pertenecen a dos sectores distintos de la sociedad congenian Clive y Maurice encuentran divertido verlos a todos juntos su pasión mutua es el impulso más fuerte que liga a ambas familias y arrastra tras de sí todo lo demás los hábitos de Maurice se hacen regulares todos los viernes duerme en la ciudad en el pisito de Clive los fines de semana son también inviolables Clive hace su examen para ingresar en el foro sin tropiezos pero justo antes tiene una ligera gripe con fiebre Maurice va a verle cuando se está recobrando se contagia y tiene que guardar cama también en consecuencia se ven poco durante varias semanas y cuando pasa todo y se reúnen al fin Clive está aún pálido y nervioso de hecho tiene una recaída extraña un día en casa de los Hall en una sobremesa Ada estaba diciendo algo Maurice nada comía plácidamente demasiado habituado a aquella charla de sobremesa para advertir que molestaba a su amigo entre plato y plato contó una anécdota todos permanecían en silencio escuchándole habló lenta estúpidamente sin atender a sus palabras ni tomarse la molestia de resultar interesante súbitamente Clive le interrumpió diciendo creo que me voy a desmayar y cayó de su silla Maurice se preocupa muchísimo incluso llega a besar a Clive delante de su madre el médico dice que no es nada y que mandará una enfermera para que pase la noche con Clive pero Maurice se niega dice que será él quien duerma en el suelo a los pies de la cama de Clive pero el propio Clive le dice que prefiere que sea la enfermera quien se quede en pocos días se ve claro que a Clive no le pasa nada serio y vuelve a Pench a su casa Maurice piensa pocas veces en la enfermedad y en la muerte pero cuando lo hace es con profunda inquietud no puede permitir que acabe con su vida o con la de su amigo y consagra todas sus fuerzas y ánimo a auxiliar a Clive está con él constantemente presentándose sin que lo inviten en Pench los fines de semana y durante unos cuantos días de vacaciones e intentando animarle más con el ejemplo que con imposiciones Clive no responde cuando están solos se hunde en la melancolía Clive decide irse a Grecia Maurice no tiene ningún interés en ir a Grecia su interés por los clásicos ha sido superficial y obsceno y se desvaneció en cuanto se enamoró de Clive Clive no era bueno con él esto constituía para Maurice el más grave de todos los síntomas se dedicaba a hacer observaciones ligeramente malévolas y a utilizar el íntimo conocimiento que poseía de él para herirle fracasaba es decir su conocimiento era incompleto o debería haber sabido que era imposible ultrajar el amor atlético la noche antes de irse Clive le dice a Maurice que no puede dormir en su piso porque está todo lleno de maletas pero Maurice no se da por aludido aunque la noche es rara Maurice sigue preocupado con la salud de Clive y hablan de la muerte y del paso del tiempo de cómo serán en el futuro de la importancia de la belleza y de la inteligencia Maurice sabe que algo va mal se va cada uno a su habitación Maurice se mete en la cama preocupado aunque intensamente feliz porque se siente lo bastante fuerte para cuidar a los dos Clive le ayudará de nuevo cuando el péndulo cambie de posición mientras tanto él debe ayudar a Clive y a lo largo de su vida se alternarán así de pronto Clive llama a la puerta y le pide permiso para acostarse con él se tienden hombro con hombro sin tocarse al poco Clive dice que está incómodo y se va Maurice no lo lamento pues tampoco podía dormir aunque por una razón diferente tenía miedo de que Clive oyese los latidos de su corazón y sospechase el porqué poco después Clive está sentado en el teatro de Dionisos no murmura ninguna oración y no cree en ninguna deidad ha escrito a Maurice al fin su carta viaja ya a través del mar en la carta le dice que contra su voluntad se ha hecho normal que no puede evitarlo las palabras ya están escritas Maurice le contesta rápidamente pidiéndole que regrese inmediatamente le dice que su carta muestra claramente lo enfermo que está Clive recibió la carta y movió la cabeza se iba en aquel momento con algunas amistades del hotel a Pentélico y rompió la carta en pequeños pedazos en la cima de la montaña había dejado de amar a Maurice y tendría que decírselo claramente Clive se detiene en Atenas por miedo a que exista alguna posibilidad de estar equivocado el cambio ha sido tan sorprendente que a veces piensa que Maurice tiene razón y que es el coletazo final de su enfermedad pero el cuerpo es más profundo que el alma y sus secretos inescrutables no ha habido ningún aviso solo una ciega alteración del espíritu vital el cambio se produjo durante la enfermedad cuando salió a dar un paseo sus ojos se posaron en las mujeres pequeños detalles Clive se sintió radiante que feliz era la vida de la gente normal dijo que había cogido frío en el coche pero en el fondo de su corazón creía que la causa de su recaída era espiritual estar con Maurice o con alguien relacionado con él le resultaba súbitamente repugnante el calor del comedor las voces de los gols su risa el chiste de Maurice todo esto se mezclaba con la comida era la comida incapaz de diferenciar materia y espíritu se desmayó cuando abrió los ojos fue para advertir que el amor había muerto pero Clive no se dejó arrastrar por el espíritu vital sin lucha y lo peor es que volver a acostarse con Maurice hizo que su amante le inspire ahora un asco físico que hace más difícil el futuro aunque Clive desea continuar la amistad con Maurice y ayudarle en la catástrofe que se aproxima cuando el amor se desvanece se le recuerda no como amor sino como algo distinto bienaventurados los ignorantes que lo olvidan por completo y no son conscientes de los anhelos y de los absurdos del pasado de las largas conversaciones sin propósito Clive vuelve a Inglaterra cuando le apetece hacerlo cuando ve que Maurice no ha ido a recibirle decide ir a su casa para hablar con él lo más rápidamente posible Maurice no está en casa le reciben sus hermanas y extrañamente Clive se siente muy atraído por Ada cuando aparece el coche de Maurice la madre y Kitty salen a recibir a Maurice pero Ada permanece junto a Clive y sale solo cuando Maurice ya está entrando en la habitación Maurice parece un inmenso animal dentro de su abrigo de piel se aproxima a Clive sonriente así que no me quieres dijo con aire de reto Clive le dice que no quiere una pelea pero Maurice le contesta que él sí e introduce una mano en el cabello de Clive le pregunta por qué le escribió esa carta Clive no contesta observa con creciente desmayo aquel rostro que una vez ha amado el horror de la masculinidad ha retornado y se pregunta qué sucederá si Maurice intenta abrazarle entonces inicia uno de los discursos que ha preparado científico e impersonal ratificando que se ha hecho normal Maurice también es impersonal en su respuesta pero sus dedos permanecen sobre la cabeza de Clive su talante había pasado de la alegría al interés tranquilo no estaba ni temeroso ni irritado solo quería curar y Clive en medio de la repulsión comprendió que espléndido amor estaba arruinando y cuán débil e irónico debe ser el poder que gobierna al hombre Clive le dice que el cambio no elimina su amistad lo que hay de real en ella y de pronto Maurice le pregunta por qué Ada no ha salido a recibirle por qué seguía con él a solas y empieza a llamar a Ada a gritos Clive le dice que se olvide de eso pero Maurice está fuera de sí Clive le pide que las cosas no acaben así Maurice se abalanza sobre él él se escabulle forcejean alrededor del gran sillón se rozan con hostilidad y después se separan definitivamente se miran durante un momento antes de comenzar sus nuevas vidas durante tres años Maurice había vivido tan equilibrado y feliz que continuó haciéndolo automáticamente durante un día más despertó con la sensación de que todo se arreglaría pronto Clive volvería disculpándose o no según decidiese y él disculparía a Clive Clive debía amarlo porque todo en su vida dependía del amor y todo continuaba igual la relación de Maurice con Ada se vio afectada Maurice sufría terriblemente y le dejó a su hermana palabras que ninguno de los dos olvidaría jamás acusó a su hermana de corromper a su amigo y la delicada naturaleza de ella quedó tan afectada que no fue capaz de defenderse solo de suspirar y gemir e implorarle que no se lo dijese a su madre como si realmente fuese culpable Ada le dijo a Maurice que siempre había sido malo con ellas siempre y Maurice se dio cuenta de que sus hermanas le detestaban después de esta explosión su vida continúa coge el tren habitual para ir a la ciudad gana y gasta dinero como antes lee los periódicos atrasados y discute sobre las huelgas y las leyes del divorcio con sus amigos la cruz de su calvario sería la soledad tardó en comprenderlo era torpe para comprender los celos incestuosos la mortificación la cólera por su pasada torpeza todo esto podía pasar y tras hacerle gran daño pasó los recuerdos de Clive podían pasar pero la soledad permanecía a veces se despertaba y gemía no tengo a nadie oh Dios mío qué mundo y la soledad empieza a envenenarle va haciéndose más vil al tiempo que más desgraciado hasta llega a pensar en el suicidio pero la muerte de su abuelo provoca un cambio en su mente aunque no una conversión continúa viviendo miserable e incomprendido como antes y cada vez más solo adquiere nuevos hábitos algunos que ha menospreciado cuando vivía unido a Clive puntualidad cortesía patriotismo caballerosidad practica un severo control sobre sí el estallido llega un domingo de primavera cuando la señora Hall le anuncia que Clive Durkham va a casarse con Lady Anne Butch la noticia le trastorna por completo hasta tal punto que se encapricha ese mismo día de Dickie Barry el sobrino del doctor Barry que ha estado en un baile la noche anterior y que está durmiendo en la casa Maurice le acosa hasta un punto en el que todo el mundo podría haberse dado cuenta este episodio destrozó la vida de Maurice interpretándolo por el pasado tomó erróneamente a Dickie por un segundo Clive pero tres años no se viven en un día y las llamas se apagaron con la misma rapidez que habían surgido dejando ciertas sospechosas cenizas tras ellas Dickie se fue el lunes y el viernes su imagen se había desvanecido y tiene esa misma sensación con un joven francés vivaz y guapo que acude a su oficina cuando el joven se va Maurice se enfrenta con la verdad lujuria la lujuria puede menospreciarse cuando no está presente ha recibido un aviso claro y estará prevenido a partir de entonces solo tendrá que mantenerse apartado de los muchachos y de los jóvenes para asegurarse el triunfo sí de los demás jóvenes poco después recibe una llamada de Clive para anunciarle su boda y luego su amigo le pasa el teléfono a su prometida que le cuenta que es ya el octavo amigo de Clive con el que habla y le pide que le haga una inversión en bolsa después de la comida eligió su regalo de bodas su impulso era hacer un regalo rumboso pero puesto que era solo el octavo de la lista de los amigos de los novios parecería fuera de lugar mientras pagaba tres guineas se contempló en el cristal de detrás del mostrador qué sólido ciudadano parecía joven tranquilo digno próspero sin vulgaridad en personas como él confiaba Inglaterra podía concebirse que el domingo anterior hubiese estado a punto de asaltar a un muchacho Foster empezó muy pronto a enseñar la novela a algunos amigos a lo largo de los años como reacción a las reacciones de los distintos amigos su opinión de la novela varió hubo veces en que estaba seguro de que había hecho algo totalmente nuevo aún para los griegos otras tenía dudas sobre todo respecto a la última parte de la novela volvió a trabajar más en esta difícil parte última en 1919 y de nuevo en 1932 y la revisó una vez más bastante exhaustivamente en 1959 1960 hizo cuidadosos preparativos para su publicación póstuma pero su comentario final sobre la cubierta del original de 1960 era publicable pero merece la pena pocos lectores de esta novela conmovedora y magistral tendrán dudas sobre la respuesta cuando acaba la primavera Maurice decide consultar a un médico la decisión se la impone una espantosa experiencia que tiene en el tren cuando un tipo horrible le hace un gesto lastivo y Maurice le pega un puñetazo detesta la idea de acudir a un médico pero ha fracasado en su intento de eliminar la lujuria por sí solo el primero que consulta es al doctor Barry Maurice explica lo que le pasa de forma tan sutil que el doctor Barry le dice que eso son bobadas Maurice piensa que sería estupendo sin duda casarse y ser un miembro más de la sociedad dentro de la ley y el doctor Barry le dice Maurice consigue la chica adecuada y entonces acabarán los problemas ahora que Clive Durham se sentía salvo de cualquier intimidad se proponía ayudar a su amigo que suponía habría pasado una época bastante dura desde que se separaron en el saloncito de su casa su correspondencia había cesado hacía varios meses ansiaba hacer cuanto en su mano estuviera si no hubiese sido por Maurice nunca habría evolucionado hasta hacerse digno de Anne en los albores de su noviazgo cuando Anne constituía todo el mundo para Clive pensó en confesarle lo de Maurice ella le había confesado a él un pecadillo pero la lealtad a su amigo se lo impidió cuando llegó a la habitación de ella después de la boda ella no sabía lo que él quería pese a una esmerada educación nadie le había hablado del sexo Clive fue tan considerado como pudo pero la asustó terriblemente y quedó con la sensación de que le odiaba ella le recibió de buena gana las noches siguientes pero siempre sin hablar una palabra él jamás la vio desnuda ni ella a él ignoraban el proceso reproductivo y las funciones digestivas así que nunca se planteó la cuestión de aquel episodio anterior a su madurez en agosto Maurice se toma unas vacaciones de una semana y acude a Pench de acuerdo con una invitación de Clive tres días antes de un partido de críquet pero la visita es un absoluto fracaso en medio de todo ese sinsentido Maurice le dice a Clive que también va a casarse y Clive le felicita pero es mentira he pensado en ti más veces de las que te imaginas Maurice querido como te decía el otoño pasado me interesas en un sentido auténtico y siempre será así éramos jóvenes estúpidos ¿verdad? pero se puede sacar fruto hasta de la estupidez evolución no más que eso intimidad tú y yo nos conocemos y confiamos uno en otro precisamente porque sabemos lo idiotas que fuimos en un tiempo el matrimonio no ha creado ninguna diferencia Maurice sigue consultando médicos sin éxito en una de sus visitas a Pench Maurice se cruza con el guardabosques un tal Scuder una noche en la que está soñando y probablemente hablando en voz alta oye desde la cama un pequeño ruido un ruido tan íntimo que podría haber sonado dentro de su propio cuerpo le parece que todo su ser cruje y se incendia la parte superior de la escalera que da al exterior desde su ventana se balancea bajo la luz de la luna la cabeza y los hombros de un hombre brotaron pausadamente y vio que con todo cuidado alguien apoyaba una escopeta en el antepecho de la ventana alguien a quien apenas podía distinguir y que avanzaba hacia él y que se arrodillaba a su lado y que murmuraba señor estaba usted llamándome señor yo sé yo sé y que unas manos le acariciaron escuder y moris se despiertan estrechamente abrazados moris ha creado algo cuya naturaleza ignora si hubiese tenido inquietudes teológicas le habría llamado remordimiento pero posee un alma libre pese a su confusión por la mañana una tormenta de inquietud se forma en su interior y no sabe contra qué dirigirla alec scuder está jugando al críquet mientras le mira moris se siente inexplicablemente agobiado ha ingerido una droga desconocida ha perturbado su vida hasta las raíces y no puede saber qué es lo que va a derrumbarse se marcha de pench pero cuando llega a su casa recibe un telegrama de scuder vuelva esta noche espero en la cabaña del embarcadero pench alec moris se estremece de rabia y de miedo bonito mensaje para ponerlo en la oficina del pueblo piensa probablemente uno de los criados le ha proporcionado la dirección por supuesto no responde se ha salido de su clase y ahora paga las consecuencias pero durante toda la noche su cuerpo deseó al de alec a pesar suyo llamó aquello lujuria una palabra fácil de pronunciar y opuso a aquel impulso su trabajo sus amigos su familia su posición en la sociedad en aquella coalición debe sin duda incluirse su voluntad pues si la voluntad pudiera saltar por encima de la clase la civilización tal como la hemos edificado saltaría en pedazos pero no convencería con eso a su cuerpo y al día siguiente llega una carta de scuder diciéndole que le ha estado esperando y pidiéndole estar con él una vez más porque en una semana se va a embarcar hacia argentina moris tampoco contesta la siguiente carta es más amenazante scuder le dice que sabe lo suyo con clive durham le dice que no va a permitir que le trate como a un criado y que quiere verle en londres termina diciendo sé cosas moris se aproxima al día más peligroso de su vida sin ningún plan en absoluto se siente preparado ansioso de jugar el juego y tal como corresponde a un inglés esperando que su adversario esté preparado también quiere ser decente no tiene miedo cuando vio el rostro de Alec resplandeciendo a través del aire sucio sintió un ligero hormigueo en el suyo y decidió no golpear hasta ser golpeado la conversación no empieza bien Alec está muy seguro le dice que le llamó a su habitación para divertirse que no le parece decente que un caballero le trate a uno así luego le dice que su hermano está esperando fuera para intervenir y le pide dinero a moris le parece hermoso cuando amenaza incluyendo las pupilas de sus ojos que tienen un aire malvado moris las contempla dulce pero firmemente han entrado en el museo británico y se mueven por sus salas de pronto se encuentran a un antiguo profesor de moris que dice que le recuerda perfectamente pero que no se acuerda de su nombre y moris le dice que se llama scuder el propio Alec le corrige dice que su nombre no es ese y que él tiene una grave acusación contra este caballero y moris subraya que espantosamente grave y apoya su mano sobre el hombro de Alec de modo que sus dedos tocan su cuello lo hace porque desea hacerlo nada más pero ese gesto desarma a scuder que cuando el viejo profesor se va se sienta en un banco y le dice a moris que tiene muchas agallas y le confiesa que es mentira lo de su hermano este podría haber sido el final pero no lo es incapaces de separarse aunque ignorando lo que iba a suceder a continuación siguieron discutiendo a la luz del último resplandor de aquel sordido día la noche siempre una en su esencia llegó finalmente y moris recobró su autocontrol y pudo observar el nuevo material que la pasión había ganado para él alec le pide a moris que se quede con él esa noche y por la mañana creen que ha llegado el momento de hacer planes y cuando moris suspira alec le dice que no se preocupe que está con él scuder ha resultado ser bueno y honesto es un tesoro una delicia un hallazgo insólito el sueño tan deseado moris le plantea que se quede en inglaterra le dice que es una casualidad entre mil que se hayan encontrado que le ama que lo dejará todo por estar con él alec le dice que esa forma de pensar es la de alguien que no ha tenido nunca que ganarse la vida que él tiene un trabajo en argentina y por eso se va oyó la puerta cerrarse y quedó solo esperó que el amado volviera inevitable que esperara después sus ojos comenzaron a escocerle y él supo por experiencia lo que iba a venir al poco pudo controlarse moris se levanta y sale hace unas llamadas telefónicas da unas explicaciones aplaca a su madre se disculpa por haber faltado la cita que tenía la noche anterior se afeita y se arregla y acude a la oficina como siempre nada ha cambiado en su vida nada permanece en ella vuelve con su soledad como será ahora para siempre ha fracasado cuando llega el sábado acude a Southampton a ver salir a Scuder en el Normania es una decisión fantástica inútil indigna y arriesgada pero Alec Scuder no está allí moris siente de pronto que debe ir a Pench deja a Southampton como ha llegado instintivamente y siente que las cosas no irán mal esta vez porque el universo se ha puesto al fin en orden un pequeño tren local cumple su deber moris entra en la finca por su parte más baja a través de un boquete de la cerca va hasta la cabaña del embarcadero llama a Alec desde fuera pero nadie le contesta piensa que hubiera sido demasiado bello está agotado entra en la cabaña y allí ve a Alec que yace sobre un montón de cojines apenas visible a la luz moribunda del día al despertar Alec no parece sorprendido le dice que entonces recibió el telegrama moris pregunta qué telegrama el telegrama que te envié esta mañana a tu casa diciéndote que vinieras aquí sin falta y como moris no respondió porque no podía realmente añadió y ahora todo aquello acabó y no nos separaremos más clive está intentando corregir unas pruebas de imprenta cuando le avisan de la llegada de moris clive le dice que se alegra de verle que se quede con ellos hasta mañana moris le dice que sólo tiene cinco minutos se sienten en un banco clive intuye que es un problema amoroso y le dice que si quiere un consejo lo mejor será que hable con Ann pero moris dice que no quiere ningún consejo y le cuenta que está enamorado de scuder su guardabosque es algo tan inesperado y absurdo que clive se queda sin habla y moris le cuenta que no se marchará a argentina y que han decidido unirse para siempre clive dejó escapar un gemido de disgusto él quería destruir al monstruo y huir y lo deseaba débilmente después de todo eran hombres de cambridge pilares de la sociedad ambos no debía mostrarse violento no lo hizo se mantuvo tranquilo y controlado hasta el fin pero su sutil y huraña desaprobación su dogmatismo la ceguera de su corazón sublevaban a moris que únicamente hubiera respetado el odio moris le dice que sólo ha ido para decirle lo que ha hecho la razón de su visita es cerrar un libro que jamás volverá a leerse de nuevo y mejor cerrarlo que dejarlo rodar y que se ensucie el volumen de su pasado debe volver a su estante en medio de la oscuridad y de las flores deshojadas le debe aquello también a Alec no puede soportar mezclar de ninguna forma lo viejo y lo nuevo nada tenemos que hablar y tú no me amas yo fui tuyo una vez hasta la muerte y lo sería si te hubieras preocupado de conservarme pero ahora soy de otro no puedo apoyarme en el dolor para siempre y él es mío de una forma que te sorprende pero ¿por qué no dejas de sorprenderte y atiendes a tu propia felicidad? Clive y Maurice proceden del Clive de dos años atrás y uno se ha inclinado a la respetabilidad y el otro a la rebelión y han de diferenciarse más pero Clive sigue pensando que debe rescatar a su amigo y le invita a cenar formalmente le contesta la risa de Maurice y luego Maurice desaparece hasta el final de su vida tuvo Clive la duda del momento exacto de su partida y con la proximidad de la vejez creció su incertidumbre de si el momento se había producido siquiera no comprendió que aquello era el final sin media luz crepuscular ni compromiso que jamás volvería a cruzarse en el camino de Maurice ni hablar con los que le habían visto esperó un rato en el sendero después volvió a la casa a corregir sus pruebas y a inventar un medio de ocultarle la verdad a Dan y así les hemos contado Maurice de E.M. Forster hemos seguido la edición de Nabona Editorial con traducción de José María Álvarez Flórez y Ángela Pérez Gómez gracias por estar ahí y gracias por leer un libro una hora en la cadena SER un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez diseño sonoro de Mariano Revilla edición y montaje de sonido de Pablo Arevalo y en las redes Laura Martínez Pérez suscríbete a un libro una hora todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast Spotify iVoox Google Podcast y Youtube escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana Cadena SER Cadena SER